Por ejemplo, saludar a una persona que a partir de ahora nos va a acompañar periódicamente para, al igual que lo hablábamos con Guillermo Mirón, que íbamos a hablar con él periódicamente de videojuegos y todo esto que le gusta a los gamers, que se llaman. Vamos a hablar de tecnología, tecnología con acento almeriense. Y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de tecnología. Es tecnóloga, además, para colmo, y comunicadora. Y lo hace de bien las dos cosas, el ser tecnóloga y el ser comunicadora. Se llama Reme Fernández. Reme, buenas tardes. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien también. Muy contenta de estar aquí contigo, acompañándote. Bienvenida, bienvenida a Almería is Different, bienvenida a este equipo. A partir de ahora queremos contar contigo para que nos conduzcas de la mano y nos enseñes cosas que se hacen en Almería, en el terreno de tecnología que nos parece muy lejano, pero que lo tenemos muy cerca, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Y hay muchos proyectos y muchas personas que están haciendo cosas aquí en Almería. Tanto almerienses como gente de fuera que está trabajando aquí en Almería. Cosas interesantes, cosas que además se importan fuera de nuestra provincia y fuera incluso de nuestro país y herramientas que se estudian, que se investigan y que se llevan a cabo en Almería y que sirven para realizar un montón de funciones en todo el país. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, inauguramos este espacio con un proyecto que tiene ya impacto a nivel internacional. Si no lo tiene, nos lo va a contar ahora, lo va a tener muy pronto. Con lo cual, sí. A nivel internacional, vamos a saludar, si te parece, entre los dos, a la persona que nos acompaña, se llama Gador Espinosa y es CEO de Portocarrera Tender, Portocarrero Tenders. Buenas tardes y bienvenida. Gracias por venir. Bueno, también acabas de ver a Remy, que nos sigue acompañando y que se queda con nosotros también para intervenir. ¿Verdad que sí, Remy? ¿Te quedas? Sí, aquí estoy. Sí, sí, me quedo aquí. Perfecto. Bueno, desde Portocarrero Tenders lleváis a cabo varios proyectos, pero hay uno muy interesante que tiene que ver con el tema de la licitación, la licitación pública. Habéis fabricado una herramienta que es una utilidad pasmosa. Sí, hemos intentado hacer una herramienta para quitarle todo ese velo de complejidad por el cual no se acercan ni los autónomos ni las micropymes, a pesar de que es perfectamente viable que cualquiera licite ahora mismo en España. Y hemos hecho un Google de licitaciones, un Google, una cosa que tú simplemente escribes una palabra y te contesta lo que hay vivo en ese momento. Qué bueno. Bueno, le hemos intentado quitar toda la parafernalia, hemos quitado todos los términos jurídicos, de pliagos, de no sé cuántos, le hemos quitado todo lo que hemos podido para que se quede lo que estamos todos habituados a hacer, a escribir y que te vayan contestando qué hay. Tenemos imagen de un pantallazo de lo que es vuestra web, donde podemos recibir toda la información, inscribirnos en ella, danos de alta y recibir toda la información y como dice, todas las licitaciones en tu mano. Esto lleva detrás un proceso de trabajo brutal, imagino, por vuestra parte. Pues fíjate que teníamos también una entrevista justamente de una periodista de Madrid y nos preguntó cuántos algoritmos son total, que no hemos tirado un par de cifras revisando, porque claro, esto nunca lo cuenta, 160. 160 algoritmos hay detrás ya de esa pequeña imagen que habéis visto ahí. Si cargamos, bueno, en el último trimestre del año pasado cargamos 1.500 oportunidades de venta, que es lo que son las licitaciones, le podemos quitar ese nombre tan feo, y son oportunidades de venta en un mercado que es el público y hasta oportunidades de venta con una administración. Bueno, pues cargamos 1.500 cada día, 1.500 cada día, como viven aproximadamente 15 días, algunas viven más, algunas viven menos, claro, pues multiplicar por 15, lo que había cada día. Claro, con el COVID se han paralizado muchísimas compras públicas habituales porque se ha demandado solamente mascarillas, PCR, etcétera, y además se han hecho por procedimientos de emergencia que no son obligatorios de publicar, porque claro, hay mucha prisa. Bien, entonces ahora estamos en 272 en los últimos 30 días, hasta que termine el año no esperamos que haya muchísimo más al día, pero con el plan de recuperación y reestructuración de España se prevé que habrá 5 veces más que en el año 2019, luego estas 1.500 se convertirían en 7.500 cada día, por 15 días de media de día. O sea, cada persona que entrara en la aplicación se va a encontrar con 7.500 oportunidades de trabajo, de empleo, de venta. Yo creo que el año que viene más, con el plan de recuperación más. ¡Qué barbaridad! Sí, 7.500 al día, que como solapan con las del día anterior y con las del siguiente día, porque tienes 15, 20 días para presentar tu oferta, yo creo que van a ser más, por lo menos a partir del verano. Reme, llevabas razón, este producto es increíble, es asombroso, ¿verdad? Sí, sí, es interesante la verdad y ahora quiero que ella nos cuente, porque es posible licitar no solamente pymes, sino cuéntanos eso también, que también le puede interesar a mucha gente, que al pequeño autónomo también, las pequeñas pymes y el autónomo también pueden licitar. Claro, por eso agradezco tanto que me hayas invitado, Reme, porque es que en este tema hay una necesidad de evangelización. Hace 10 años, es verdad que las licitaciones, 70% o más, eran construcciones, grandes construcciones, eran para grandes constructoras y la gente sigue teniendo esa idea en la cabeza, porque además es que es cierta, pero es cierta porque no nos movemos. La administración ha hecho todo lo que ha podido, ha dividido en lotes las licitaciones para que tú vayas a un lote y no vayas a todo, pueden licitar las empresas de nueva creación que según la ley son las de menos de 5 años, ahora hay garantía de cobro total porque no se puede sacar una licitación si el dinero no está, hay una ley presupuestaria que lo prohíbe. Total, esto ha cambiado del 2018 a qué, que eso es ayer, yo también lo entiendo que es que eso es ayer, ¿no? Pero la gente sigue, el autónomo, la micropymes, sigue pensando que no hay nada y para ellos, que eso es muy difícil, que es muy complicado, yo siempre lo digo. Y que las oportunidades les va a llegar del cielo, ¿no? Y que ahí no hay nada, que eso es para otra gente. Entonces hay que romper ya este estigma porque es dolorosísimo. Solamente licitan activamente un 1% de las empresas españolas. De 3 millones que somos, 30.000. ¿Un 1%? Solamente. Cuando ya desde el año 2018 que entró en vigor la nueva ley, que además bebe de directiva europea, etc., podría licitar prácticamente un millón de empresas, están licitando 30.000. Pero entonces, claro, ese era el objetivo de Itender, democratizar las licitaciones, o sea, darlas a conocer a la gente que no tiene personal, pues no hace falta. Es un Google muy sencillito y punto. Y luego además presentar una oferta no es más difícil que presentar una oferta a un privado. En mi opinión no es más difícil porque realmente es mucho más fácil que un trimestre del IVA y lo hacemos todos los trimestres. Y no te cuento ya contratar a una persona. Vamos, yo llamo a la gestoría que ni lo intento. O hacer la renta. Es que es mucho más fácil que hacerla. Si al final es presentar una oferta es lo mismo que a un privado. Es verdad que hay una serie de pasos previos y hay una formulario... Bueno, una vez hecho, una vez ya, el resto es seguido. Nosotros, la experiencia que tenemos es que con tres veces que le ayude un poquito, ya van solos. Ni siquiera... Qué bien. Oye, la pregunta es la del millón. ¿Cómo surge esta idea? Y sobre todo, ¿cómo surge desde este rinconcito, desde Almería? ¿Cómo, es verdad, un grupo de emprendedores de Almería dice, venga, vamos a lanzar este producto que aquí hay nicho? Bueno, tal vez a lo mejor... Yo siempre me dedico a las licitaciones, a lo mejor viene de ahí. Soy ingeniero de caminos. Claro, los ingenieros de caminos no podemos hacer nada que no sea a través de una licitación. Porque nadie encarga una carretera como no sea una administración pública, o una depuradora, o un puerto. Lógicamente, nosotros siempre hemos bebido, lo hemos mamado desde que estábamos estudiando en la carrera. Claro, cuando llegó la crisis del 2010, 2008, 2010, claro, cayó la construcción. Entonces, me di cuenta, claro, cuando ves las licitaciones, cuando las miras, como en este buscador de ITENDER, las vas a ver todas. No solo ves una, ¿no? Esto es un ejemplo que yo pongo siempre, ¿no? Es que lo ves todo. Entonces, al final, te das cuenta de lo que hay ahí dentro. Claro, yo veía licitaciones de costureras para arreglar uniformes durante dos años. Arreglar uniformes, lo típico, me está largo, me está corto, me falta un botón. Se lo lleva al corte inglés. O se lo lleva a empresas grandes. Licitaciones para llevar a los servicios jurídicos de un ayuntamiento chiquitín de 12.000 euros al año. Pues claro, no necesita ni siquiera ir a jugar para consultas, para que le miren algo, tal. Licitaciones para que un economista le ayude a hacer el presupuesto a un ayuntamiento chiquitín. Licitaciones de compras de papel higiénico, hay. Hay. No te lo puedes creer. De papel, de... ¿Por qué no puedes suministrar una papelería del pueblo, el papel, a ese ayuntamiento? Porque lo tiene que suministrar una multinacional. ¿Por qué ese concurso de 12.000 euros al año de asistencia jurídica a un ayuntamiento pequeñito de Murcia se lo tiene que quedar Garrigues? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, porque lo sé. Porque los que miran licitaciones como Garrigues, que miran, lógicamente, licitaciones del Ministerio de Defensa de 100.000, 200.000, 500.000 euros, ve también la chica. Claro. Lo ves todo. Tú pones servicio jurídico o abogado y te sale todo, lo grande y lo chico. Qué bueno. Oye, Reme, qué maravilla esta herramienta. Tú que sabes de tecnología, que eres tecnóloga, sabrás todo el esfuerzo y todo el recorrido que lleva un proyecto como este desde que se piensa, desde que alguien dice oye, vamos a montar esto, hasta que al final toma vida, ¿verdad? Sí, sí. Además, Garrigues lo puede también contar, porque es un proyecto que surge de su propia necesidad. Porque, bueno, yo conozco a Garrigues hace mucho tiempo y este proyecto desde hace también bastante, yo creo que desde el inicio. Y claro, desde que surge esa idea hasta llegar a desarrollar y tener esos X algoritmos que ha dicho Garrigues, que ya tienen con inteligencia artificial, pues han pasado meses y mucho tiempo de trabajo y desarrollo y de programación y de testeo, porque ellos ya llevan... ¿En qué fase estáis ya, Gadol? Estamos ya, bueno, ya sabes, TRL 9, estamos en la calle TRL 9. Lo que pasa es que efectivamente tú sabes que queda la fase de meterle un poco más de inteligencia artificial para que conozca a la persona, nada más le meta al CID y ya le ha consejo sola, porque ya metería los datos del registro mercantil y ya no te va a pedir ni siquiera datos, ya te va a aconsejar, este no puedes ir, este sí. No ya que sea abogado, sino que te va a decir, este es muy grande para ti. La misma aplicación. Sí, eso es lo que nos falta, ese paso. Y el último paso, que Réme lo ha comentado antes porque lo conocía, que era el de meter todas las licitaciones de Europa, porque esto no lo sabe nadie, pero con los mismos papeles te presentas aquí y en Portugal y en Francia y en Italia. ¿Y qué más te da? Si tú vendes tintores, mandas el camión a Madrid que mandarlo... Tú metes los tintores en el camión que ya el conductor los llevará. Si te entra en precio, ¿qué más te da? Oye, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. Todo eso, como decía al principio, con acento almeriense, qué orgullo nos da, qué bien. Y qué fácil parece, pero efectivamente ese proceso ha tenido que ser largo hasta ver los frutos, ¿no? Sí, pero bueno, es muy ilusionante, ¿no? La verdad, verlo crecer y ver que el algoritmo empieza a funcionar, que falla, que no falla, que el otro ya va bien, que ya podemos salir a la calle, que ya podemos salir a la venta, que ya está en, pues, ¿no? TRL 9, que le llaman. Pues, la verdad es que no sé, me imagino que esto es como la agricultura, ¿no? Ver crecer tu planta, coger los pimientos, tiene que ser. Claro. Dime la verdad, ¿cuántas veces has soñado con los algoritmos en este tiempo? Bueno, sí. Bueno, lo bueno, ¿sabes lo bueno del software? Esto remesa hay mucho más que yo. Lo bueno del software es que igual que se puede atascar semanas, se puede arreglar en un minuto, porque es cuestión de una idea genial de meterle en el código una coma, y ya está. Una coma, un punto y coma, y de repente se resuelve. Pero claro, que la persona que está programando, las personas que estén programando, consija. Claro, se le alumbre de pronto la bombilla, diga, el punto y coma que me falta aquí. Ensayo error, ensayo error, ensayo error. Está bien, es bonito. Qué bueno. Oye, pues, Gador, muchísimas gracias por haber venido a presentarnos este programa fantástico. La verdad es que voy a bichear y vamos a apuntarnos a esto, a licitar, y como tú dices, vamos a romper ese estigma y esa etiqueta de que los pequeños no pueden acceder. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. A vosotros os animo a que licitéis todo. Un abrazo a la familia. De tu parte. Oye, René, gracias por estar con los sagrados. Mucha de nada, Alfredo. La semana que viene volvemos a conectar contigo para que nos cuentes otro proyecto interesante y apasionante que tenga que ver con la tecnología y con nuestra Almería, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues la próxima, el día 1, ¿no? El día 1 es de diciembre, a las 7, ¿verdad? Empezamos el mes contigo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Tú también, besos a la familia. Igualmente, Alfredo. Un abrazo muy fuerte. Reme, gracias. Gracias, Reme. Gracias, Reme. Hasta luego, adiós. La gran Reme Fernández, sí señor, qué buena persona.